Yo creí que no me iba a saludar y dije, pues no hablo en todo el episodio. No, pues en plan, bueno, pues nada, adiós, hasta luego. Hostia, vale. A ver, la idea... Uh, uh, el lagazo, vale. Ah, ah. La idea es, tenemos que cazar a Endermans. Mientras tanto, quiero recordaros que tenemos un sorteo de tres cuentas de Minecraft activas. Tenéis todos los requisitos abajo en la descripción para participar. Básicamente, suscribiros a nuestros canales, seguirnos en nuestros Twitters y seguirnos en nuestros Instagrams, tanto al mío como al de Carlos, en cualquiera de las tres cosas. Entonces, básicamente, eso en la web que tenéis en la descripción os lo marca como completado y hará automáticamente el sorteo el día 24, 25, ¿cuál día? ¿Qué día era? Sí, el 25, el 25, Navidad, viene Papá Noel y nosotros le damos a los suscriptores sus cuentas premium, al que le haya tocado, obviamente. Exactamente, pues ahí lo tenéis. Entonces, bueno, vamos a ver si encontramos a Endermans. Yo ya estoy por aquí flotando por las alturas de este maravilloso mundo. Yo he encontrado uno, pero me he quedado a medio corazón y casi me destruye. Yo no encuentro ni uno. Necesitamos realmente solo dos Enderpearls, pero es que es tan complicado encontrar Endermans. Además, como no tenemos desierto ni nada por aquí, que es donde, en teoría, están normalmente... ¡Oh! ¡Tengo una! ¿Sí? ¡Hostia! Bien, bien. Sí. A ver, aquí hay una araña, pero ¿de Endermans, tío? ¡Oh, oh, oh! Además... Aquí hay dos. ¡No! ¿Qué dices? Vale, vale. Sí, pero tengo un problema, porque tengo medio corazón y los dos están debajo mío queriéndome matar. ¿Te ayudo o no? ¡Espera, espera, no! ¡No, no, no! Sí, pero no te TP todavía. Porque si no te vas a matar. Vale, puedes TP-arte ya. Vale, a ver. A barra TP. Articraft. Carlos Kassel. ¡Aquí estoy, amigo! A ver, si está con el CP. Vale. ¿Los ves ahí abajo, los dos? Pues ambos quieren matarme. No funciona. Pero vente para aquí cerca, que les quemo. Vale. Es que... Ya está. ¡Vamos! Madre mía, todo esto me parece una táctica increíble, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? Es que es lo mejor del mundo. Además, yo estoy aquí, en plan... Yendo... ¡Joder! Pero no se paran de teletransportar. ¿Qué ocurre aquí, tío? Ya, ya. Porque, claro, al estar quemados, cabez que reciben daño, se teletransporta. Y la araña me está reventando bastante fuerte. ¿Por qué no les doy? ¡Oh, ya tengo otra! Sí, vale. No le estoy dando a nadie, tío. ¡Oh, Dios! Y la araña me está reventando, pero fuerte, fuerte. Ya te digo, la araña se ha enamorado de ti, ¿eh? ¡Joder, araña! ¡Maldita sea! Pues te voy a quemar, eh, arañita. Lo siento. Venga, hasta luego. Sí, sí. Prende los fuegos. Madre mía, tú. La cantidad de zombies que hay ahí es increíble, ¿eh? No pasa nada. Cago en todo. Buah, hay una cantidad de endermans que flipas. Buah, le acabo de dar otra vez. ¡Hostia! ¡Oh! Otra enderpearl. Otra. Vale, vámonos para casa porque se está liando parísima. Sí, 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 sí. Mejor para casa. A ver, ¿dónde está casa? Aquí, TP. Ya puedes venir. Vale, para ahí que vamos. Esto de saber desactivar el jetpack es lo mejor que he aprendido en toda la serie, ¿eh? Yo también lo sé. Pues con la G. ¿Con la G? Es decir, ¿qué yo hago así? Eje, eje. Y hace chuuu y se queda. Vale, perfecto. Exacto. Y si le vuelves a dar se desactiva. Venga. No, no podemos. Va a comerme una patatita. Por saco. Ahora, 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 ahora podemos. Corre. Venga. Vale, perfecto. Aprovecha, ya tenemos los enderpearls. Bien. Vale, vale. El capítulo está saliendo bien, cosa que no salió también. Después del anterior capítulo que hice en mi canal. Espera, espera, espera. ¿Qué pasa? Perdón por contarte. Es que ha roto este bloque porque este bloque significaba algo. Y no es una historia de esas mías sin sentido. Sígueme, Arctic. ¿Qué significa? Pero baja. ¿Ves que aquí hay una cueva? Baja, que no es un troll. Baja, baja. Confía, confía. Confía. Vale, pues esto ha sido un error. Juegar el jackpacker lo mejor. Pero, mira. Fíjate en el mapa de mina. ¡Oh, Dios! ¿Has visto que encontró sin querer antes? ¿Que hay una fortaleza aquí? Sí, pero creo que no es de dragón, ¿eh? Es de una mina. No puede ser. De dragón no es, es una mina. Pero tiene que estar súper baja, ¿eh? Pero está por aquí. No, pero, o sea, el mapa no pilla cosas que están tan, tan... Sí, 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 sí. Básicamente porque tiene sentido que hay una mina de estas a esta altura porque no salen. Ya te lo digo yo. A ver, pero yo qué sé. Tampoco será en plan muy, muy para abajo, ¿no? Creo yo. Al menos podemos encontrarla realmente. A ver, para abajo, para abajo, para abajo. Para bajito. Vale, yo voy a por el pico porque no tenía... ¿Ya lo encontraste? Ya está, lo encontró. Pues sí, no estaba tan abajo. Una mina de estas en plan de raíles y tal. Sí. ¿Ves? Pues ya tenemos aquí otro lugar donde minear sin tener que ir súper lejos. A ver, que realmente tampoco hay nada, ¿eh? Bueno, eso nunca se sabe. De todas formas, a ver, vamos a subir, vamos a craftear los teletransportadores. Exacto, exacto, exacto. Esto no es para hoy. Hoy no toca, Amilia. No os preocupéis. Que sé que en vuestros corazones ya había drama, 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 drama y nos tranquilos. Vale, aquí estoy. A ver, el tema es, ¿qué necesitamos para hacer todo esto? Aquí había un arco porque... Vale, pero antes diles qué vamos a hacer. A ver, lo mismo que ya os conté en el episodio anterior de mi canal. Que básicamente queremos hacer un teletransportador aquí y un teletransportador delante del portal al Dien. Entonces para eso necesitamos las enderpearls. Y si quieres hacer lo del pico también podríamos hacerlo ya. Lo que yo realmente no recuerdo de... Lo del pico. A ver, teleporter, aquí está. Vale, necesitamos dos diamantes, un enderpearl, dos bloques de hierro, que espero que los tengamos. Uno de redstone y tres de cristal. ¿Cristal tienes tú? Creo que hay allí en el cofre de los mods. A ver, con esto en principio podemos hacer más o menos... Tengo aquí el enderpearl que nos hace falta. Luego hay algún... Mira, con esto puedo hacer un cristal. Ah, mira, aquí hay. Uno, dos, tres. No, o sea, pillo dos y uno lo cartero con dos. Vale, Artic, creo que hay una cosa rara. ¿El qué? Mírame, a ver si notas algo raro en mí o en el paisaje. ¿Sabes lo que significa esta caña de azúcar tan grande? A ver, pero esto lo has hecho tú. Obviamente, pero ¿sabes lo que significa? Al menos no lo niegas, ¿qué significa? Significa que ahora mismo tienen que darle like a ver si llegamos a 1500. 1500 likes por esta cosa extraña. ¿Qué sentido tiene? No lo sé, pero ¿Rodolfo el cañamo? Bueno, a lo mejor me he tirado bien. Pero Rodolfo el genio de la caña me dijo que pidiera likes. Entonces, a ver, los diamantes están ahí. Aquí no hay nada más. No, vale. Luego, por aquí tenemos el cofre de los mods, que tampoco. Y aquí tenemos esto. Vale, me llevo los dos. Los dos diamantes. Luego, no sé si hay aquí suficiente hierro. Vale, sí. Pues vamos a craftear los dos bloques directamente con esto. Y en principio, a ver, tengo los dos diamantes. El bloque de redstone hace falta. ¿Qué redstone? Supongo que habrá por aquí. Sí, tenemos dos sobras. A ver, un bloque de redstone. Vale, un bloque de redstone y ya está. Dejo la redstone por aquí. Tengo los tres. Así que solamente me falta terminar este bloque, que te está ahora haciendo. Madre mía, me acabo de hacer una pechera y unos pantalones de diamante toflamas. Pues yo voy a hacer el otro bloque con los lingotes directamente porque tarda la vida. ¿Eh? Nada, te estoy intentando hacer una prank, pero da igual. Mira, mira, ya he crafteado el pico guay. Le he puesto diamante para que así podamos picar obsidiana. Ahí estamos. Que lo vamos a necesitar en un futuro. No muy lejano. Vale, tengo un vanilla teleporter. Ahora necesito otra enderpearl de las que tienes tú. Necesito hacer otro cubo con esto. Otro cubo con esto. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y luego aquí, nueve más. Y en principio... Ah, claro, necesitaré más cristal. Cierto. Vale, voy a por cristal, ¿no? Está en uno de los cofres. Vale, si quieres las enderpearls... Y luego el diamante, uno, dos. Tendrás que subir a la zona más alta del horno. ¿Qué dices? Sí. Ah, Dios. ¿Cómo las has tirado ahí? ¿Qué has hecho? Pues nada, volé. Las tropeé. Cayó una y dije... Bah, pues ahí quedan. Vale, a ver. Carlos, necesito... El cristal y estará todo. Toma. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que necesito solo tres. Ah, vale. Pues entonces me llevo todo esto. Toma. Oh, muchas gracias, compañero. Ahora sí, vamos a poder craftear este. Piensa, ¿qué material vamos a usar para activar el teletransportador? ¿Una patata? Vale, me parece bien. Una patata. Pero una patata normal, una patata podrida o... Una patata envenenada, si tenemos. Piensa que necesitamos dos, ¿eh? Tenemos cuatro. Vale, vale. Pilla dos, pilla dos. Vale. Esto no sé de qué está pasando. A ver. Pero me hace mucha gracia. Ponlo en la habitación, en la habitación. ¿Dónde colocamos el teletransportador? Yo lo colocaría aquí. Mira. Pero que tiene que ser algo épico. Oh, ya sé. Vamos a ampliar la casa un poquito. Oh, la ampliación. A ver, es muy, muy sencillo, ¿eh? O sea, simplemente quitamos esto de aquí. Quitamos esto de aquí. Quitamos esto de aquí. Voy rompiendo esta pared. Quitamos esto de aquí. Luego pillamos. A ver. Dejaríamos aquí. Este es el bloque. Vale, hasta aquí, más o menos. No. Cuatro bloques que tengo que poner y los pongo mal. Es que de verdad, ¿eh? Los pongo mal. Fue de trabajo, Artic. Vale. A ver. Así, así y así. Y ahora esto va a seguir para arriba, para arriba y para arriba. ¿Dónde vas? Dos. ¡Hala! Venga. El otro. El otro que no ha colocado un solo bloque bien de todos. Dos bloques que iba a poner y los dos mal, tío. Si no es fracaso de persona. Vale. Aquí falta uno que no tengo material para colocarlo. Vale. Yo sí. Y luego esto se quita de aquí. Pim, pam. Y vamos. Se coloca aquí. Pim, pam. Y vamos a necesitar, son un poquito, una mierda de cristal negro. Así que voy a craftearlo. Vale. Ahí lo tenemos. Entonces, esto está bastante bien colocado ya. Estos paneles se pueden romper de aquí. No los necesitamos ya. Tendremos que pillar más. También es verdad, pero bueno. Y tendremos que hacer más bloques también tintados negros. Pero bueno. Y luego todo esto, aquí, vamos a colocar el teletransportador. Pum. Ahí queda. Vale. Y entonces, lo que sería el alrededor del teletransportador. Podríamos intentar aprovechar algún material de esos toways que tenemos, ¿no? Me parece una buena idea. A ver. ¿Qué hay en el cofre? He matado un calamar y me ha dado tres de tinta. Me siento un genio. Madre mía. Pero tinta ya teníamos seis, ¿eh? Ahora me siento un imbéco. Sad violin ha sonado de fondo. A ver. ¿Qué quería usar yo? Ah, mira. Aquí tenemos más white concrete. Perfecto. Pues podremos aprovecharlo todo. Y no, vamos. ¿Por qué la vida es tan dura y me trata así? ¿Tienes preparadas las patatas? Tengo las patatas en oferta. Ostras, y esto, ¿cómo es lo? Ah, vale. Ya está, ya está. Tengo las patatas en oferta, amigo. Esto fuera, esto fuera, esto fuera. Y yo mientras voy colocando aquí paneles, porque luego dicen, no, Carlos, cuando hay que construir, no hace nada. Necesitaremos un montón de paneles, ¿eh? Porque mira que es un nombre atractivo, pero a la hora de construir, no, parece un poco mal. A ver, señor atractivo, ¿has hecho los paneles o no? Estoy en ello, ¿vale? Estoy cuidando mi físico. What the fuck, ¿te he dado clic derecho? Y ha sonado como... ¿Por qué? No entiendo. ¿A ver si el teletransportador? ¡Uh! Sí. ¡Uh! ¡Uuuh! Vale. Pues yo me asusté, ¿eh? Pues vamos a tener que colocar aquí en el suelo todo de madera de birch. Sí, madera blanca. La maderita blanca. Y luego colocamos los paneles y apañado. ¿Voy a pillar yo la madera y colocar los paneles? Fantástico. Vale. Pues a ver. Delicioso. Aquí también hay un panel. Madre mía, todo esto está... Esto ya está hecho. Es que, ¿hueles la casa? Sí, sí. Huele a nuevo, ¿eh? A ver. Aquí, estos... Yo creo que con 10 va a ser suficiente, ¿eh? Pero por si acaso... Cuando las cosas salen bien grabando, ¿es tan gratificante? Ahora, ya está, ya está. Solo nos faltan las dos tiras de paneles. Que, por cierto, si te sobra uno, aquí he dejado un hueco. Que no está bien puesto. Y en principio... A ver, nos faltaría también hacer más lo de las peceras, ¿eh? Que nos faltan unas cuantas. Ya, eso es verdad. Y los fish tanks se hacen con todo de paneles y un cubo de agua en el centro. O sea, podemos hacerlo también. Vamos, faltaría más. Y se craftean 16. O sea, que nos van a sobrar una barbaridad de peceras. Pues lo crafteo en un segundo, ¿eh? Pues va. Me llevo un poquito de agua. Some water for my body. Y ahora... A ver. Mejor en el inglés, ¿vale? Sí, no, ya veo. Ahora... De hecho, voy a aprovechar la madera que me sobra. Me ha dicho paneles o bloques. De cristal. Antes de liarlo. Paneles, paneles. Vale. Y voy a hacer aquí esto para guardar libros. Ya está. Porque siempre hacen falta libros. Es algo que nunca sobra. No eran paneles. ¿Qué dices? Lo que oyes. Eran bloques. Tampoco, pero ¿cómo se hace el craft, tío? ¿Pero qué es lo que no sabes hacer? La pecera. ¿No me sale? Pues es un cubo con agua en el centro. Y luego, en el alrededor, paneles de cristal. Menos arriba. ¿Ves la parte de menos arriba? Es que, a ver, con el texture pack no se ven los paneles. Esa marcaba la increíble. Porque como solo es un pequeño bordecito de color gris, parecen una sombra en el inventario. Pero realmente están ahí. Entonces es complicado saberlo. Me quiere vender una moto que no se la compra nadie. Pero nadie, ¿eh? A ver, aquí. Esto ya está. Y aquí voy a colocar, que sea una espada para decorar o lo que sea. Y luego por aquí podemos colocar algo de esto. Un poquito de carne. Y esto. Y aquí también. Y ahora he apañado. ¡No! Me han desaparecido las antorchas al colocar los bloques. Y a ver, ¿qué te iba a decir? Yo no tengo patatas cocinadas, ¿eh? Pero yo sí. Yo sí tengo patatas venenosas. Lo que pasa es que no sé lo que hay que hacer. Voy a ponerlas ahí. He hecho una decoración que a mí me parece épica, pero tú vas a decir... ¿Qué pasa nada? Me lo veo venir. Es que ya no me he sorprendido. Vale, ya he puesto a hacer un montonazo de oro. Que realmente los minerales tendríamos que primero triturarlos en el crusher para que nos haga dos y luego fundirlos. Y así multiplicamos. Buena idea. A ver, voy a colocar aquí todas las patatas. Así que primero tengo que meter en el crusher. Que no sé cuál es. Enrichment chamber. Y aquí metes los dos. Vale. Por ejemplo. Y esto vais haciendo. Ya os habéis fijado que ya no es crusher, ¿eh? Vale. A ver, a ver. Quiero que nos quedéis ese gato. ¿Has dejado diamante en la mesa? ¿What? No. Ah, no. No sé, un bug. Ajá. Vale. Vale, Artic. Entonces, ¿cómo hacemos que esto funcione? Bueno, toma. ¿Qué? Carlos. A ver. La flecha marca el portal. Nunca has oído ese refrán. Claro, por si acaso no lo ves, ¿no? Como está muy escondido. Claro. Tendré solo una flecha. ¿Por qué indica para acá? Un portal. Pues vamos a colocar aquí una patata envenenada. Ya está. No funciona. A ver, espérate. Hombre, primero tenemos que ir. A ver, que realmente es un poco absurdo. Porque tengo el TP este, pero no pasa nada. Pero bueno, eh. No se lo digáis nadie. Vale, y el TP lo vamos a poner aquí en medio. Y a tomar por saco. Vamos a aprovechar lo que ya existe, ¿no? A la venga, Carlos el Destructor. Lo que ya no existe. Querías decir, ¿verdad? Aquí hay pan. Hay más. A ver, mira qué cofres secretos, ¿eh? Un medio al pan, que tengo hambre. Aquí, 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 aquí. Uh, este es de... Vale. ¿Qué vas a colocar aquí? Os coloco yo algo. Ah, tatatata, 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 tatatata. No puede ser. Ya lo había puesto. No puede ser. No, no puede ser. ¿Se puede picar? Sí. Vale. Ahí está. Ahora, vale. Y aquí... ¿Pero qué haces? No sé. Y ahora coloco la patatita. Y aquí coloco la patatita. Hasta luego, Carlos. Dime que has llegado a salir salvo, por favor. Y que no te has desintegrado por la mitad. ¡No te has caído, Martín! ¡Socorro! ¡Ayuda! Lo bueno es que no te has desintegrado. Eso ya está. ¡Yo iba a través de este portal! Claro, claro. ¡A ver! ¡Uuuh! Hombre, si estás aquí... ¡Madre mía! ¡Hola, hola, tú! Que te quita toda la comida, que casi me muero. Ya está. Y ahora, teletransporto... ¡Oh! Aquí estoy. En casita, chaval. Vuelvo a teletransportar. Bueno, no, porque estás tan encima. Ahora... ¡Oh! Y aquí estoy, amigo. ¡Cómo mola, eh! Pero qué no puedes estar. Vale, vale, vale. Pero le falta una cosa. ¿Qué? Le falta una cosa a este portal. No. Lo sabía. Lo sabía. Pero, ¿cómo las colocas así? Pues... Porque la práctica hace al maestro. Ahí está. Ya está. Así de simple. Y ahora no podemos ir al portal. ¡Uuuh! Es verdad. Aunque se ha rendido fácil. Madre mía. Maldito Carlos. Es que yo estoy preparado para la vida moderna. Sí, ¿no? Y ahora me va a tocar aquí colocar las esquinas de cobblestone. No. Yo también las estaba colocando, amigo. Vale. Ya la viaste. No, la has colocado tú, hermano. No, no. Eso no ha pasado. Hasta luego. Ya está. Venga. Está hecho el portalito. Entonces, ¿qué es lo que nos falta, básicamente? ¿Para qué más necesitamos diamante? Tú querías hacer una cosita que no vamos a desvelar por ahora. Porque va a ser mañana. Y va a ser épico. Exactamente. Y luego... Ah, teníamos que hacer... Las peceras las has hecho al final. Ah, vale. Sí. Hostia, si ya las has colocado y todo. Pero si tenemos una casa ahora, impresionante. Pero, Carlos, esto qué es. Es que... A ver, Artic. Estás haciendo una serie con todo un experto de Minecraft. Aquí voy a colocar el arco. Porque tenemos un arco y una manzana. Porque somos gente de vida. Vale. Pues te lo compraré. Tenemos también un hámster que no le hemos puesto nombre. ¿Cómo quieres llamarlo? No sé. Tú eres el señor de los nombres. Pues le vamos a llamar. ¿Y un cubo? ¿Para qué? Pues para mear. ¿Cómo? Cuando estás durmiendo y dices... Pucha aquí. Maldito hámster. Pues mira. El hámster se va a llamar. Buah, es que claro. He dejado el listón muy alto. ¿Qué haces? ¿Qué buscas? ¿Que se escape el hámster? No. No puedo. Vale, pero me gusta la idea. Se va a llamar Faustino. Tienes todo el bloque que le falta aquí. ¿Qué dices? ¿Qué nombre le pones? ¿Faustino? No te gusta. Vale, busco otro nombre. ¿Faustino? ¿Dónde vas? ¡Esperar! Ha llegado el día que yo estaba deseando. Ha llegado el glorioso momento en el que no fuera yo el que la lía. Ha llegado ese día y llevo deseándolo. No os hacéis una idea cuánto. Ahora puedo decir, maldito Artic con el puñetero siempre liándola y quedarme tan ancho. A ver, pero está hecho aposta. Es que ni de coña está hecho aposta. Te has ido, compañero. Es que claro, las botas estas me hacen subirme a los bloques y entonces... Escuchad las excusas van a ser. Escuchad las. ¿Vosotros las compráis? No, ¿verdad? Nadie las compra. Hostia. Me ha salido mal. Y ahora te preguntarás, ¿cómo va a llegar el césped a nuestro amigo el hámster? Pues nunca llegará. Pues atraviesando. Sí, claro. Atraviesa un bloque, ¿no? Sí. No. Ni de coña. Ya verás que sí, que sí. Vale, vale, atención. Me va a hacer el lío y en algún momento va a romper un bloque. Pero seguro, seguro. Pero bueno, Artic. Madre mía. Tenemos todo esto hecho. Es que no sé qué teníamos que hacer. Ah, sí, yo me quería hacer una espada tocheta, en realidad. Vale, pero van dos creepers hacia ti, por favor. Te lo suplico. Vete bien. Buah, yo tengo una mierda de arco. Al lado de tus llamas, esto es como tener, yo qué sé, una cuchara. Imaginaos, una espada de diamante contra una cuchara. O sea, esta es mi vida. A ver, ¿qué iba a hacer yo? Aquí, en la Tool Forge. En teoría, la idea es pillar el Pattern Chest. No, el Stencil Table. Y quiero hacer la de una espada normal. Que es este. Vale, y la espada normal necesita también el guardamanos este. Y en principio, está todo bastante bien. Joder, macho. Tú, pero me estás atacando aquí. Eres un artista de la lingüista. De la lengua. El otro genio. Yo soy un idiota. Joder, con los esqueletos pequeños, tío. Esto no es medio normal. Es que son ingolpeables. Utiliza tu lanzallamas. Ya, ya, pero también cuesta. Porque el lanzallamas no es instantáneo. No va al momento. Vale, el Tindast ya está hecho. Entonces, aquí tengo todas mis patatitas ya también terminadas. Y voy a colocar el Tindast y se va a ir haciendo. Perfecto. Luego, lo otro que me falta, básicamente, es venir aquí. Colocar a Part Builder. Tengo que hacer el de esto. Colocarle aquí. Y ya tengo uno. Y luego, el de la espada. No sé si se puede hacer de tierra. No, no me deja. Joder. De tierra. Ahí. Es que tienes unas ideas. Era mi sueño. Amigo. A ver, y ahora aquí lo coloco. Y esto. Selecciono el oro. Y venga, vamos a hacer moldes. Que es lo que nos faltan, básicamente. Es que no tenemos moldes apenas. Hemos hecho muy poca cosa de esto. A moldear. ¿Qué? Vale, y esto se está haciendo ya. A ver. Vale, mira el artículo. Oye, ¿has visto lo que he metido aquí a derretir? Una armadura para caballo. Hombre. No sé cuánto dará. Ya no me deja. Pero a lo mejor mucho. Sí. Lo estoy mirando. Lo estoy aquí observando. Y pone dos bloques, dos ingots y dos nuggets. A ver, la espada. No sé de qué hacérmela realmente. O sea, no sé qué materiales pueden ser los mejores. De hecho, creo que había... Sí, ahora me vi. Patata. Tendría que tener el libro de los materiales por aquí cerquita. Y no sé dónde está. Porque qué materiales hay mejores que el hierro para esto. Realmente. ¡Hala! Artic, que nos ha... Ahora tenemos tres bloques. Nos ha dado... Ocho lingotes. Nos ha dado un bloque entero. ¿El qué? ¿La armadura de caballo? La armadura, sí, sí. Joder. Por aquí hay una de oro y... Y para allá caballo. Exactamente. A ver, por aquí... ¿Dónde está el libro? Aquí. Materiales del Tinkers. Perfecto. Entonces, ¿qué más hay? Ah, vale. Nada interesante. Bueno, esto lo podemos fundir también. Y esta espada también la podemos fundir. Vale. Ostras, que había otra armadura de caballo de oro. Sí. Ostras, chaval. Bueno, vamos a forrar, pero fuerte. Sí, sí, ha sido la clave. La inteligencia. Vale. Aquí voy a dejar esta patatita. Porque hay piezas de armadura dispersas por todo el mundo. De todos los cofres. Vale. Esto, esto, esto y esto. ¡Oh, no! La espada no se puede. Maldita sea. Está desgastada. Pues yo tengo aquí otra armadura de caballo. Dame para allá. Y esto también. Y esto no me deja. No, que la espada no deja. Vale. Porque están desgastadas. No, no, la mía no. Pero no dejaba igualmente. A ver, esto es lo del Tinkers. Entonces, aquí tenemos Tool Materials. Ostras, hay 10 millones de materiales, eh. El Osnium. Ataque 4 con 0,1. Luego, el hierro. Ataque 4. Vale, no me sale a cuenta hacer lo de Osnium. Uf, ¿qué hay por aquí? Sí, Mertril, Refine de Obsidian, Refine de Glowstone. Refine de Glowstone, ataque 11. La Refine de Obsidian. Ostras, pues me da a mí que igual es interesante, eh. ¿Obsidiana qué no tenemos? De papel no. De papel maché. No tenemos obsidiana, pero podemos llegar a hacerlo. El Basalto, 4 con 86. No está nada mal, eh. No está nada, nada mal. Luego, ¿qué más tenemos? A ver. De obsidiana no tanto. Tool Materials. A ver. Osnium, 4. No, no me convence. Esto, tío. Bronce. El bronce tampoco. Muy desastre, tío. Pero qué es. El Steel. El Steel tiene 6 de ataque. No está mal. Pues me da a mí que o la... Bueno, podría hacerlo de Refine de Glowstone realmente. Yo creo que sí. De Glowstone refinada, en serio. Pues hay aquí 34. ¿Cómo estás? La obsidiana también está muy bien, eh. Darkness. Duritae. Pero Refine de Obsidian, ¿cómo se hace? A ver esto. Refine de Obsidian. Es esto de aquí. Y se hace en un Osmium Compresor. Con Osmium Ingot. Osmium Compresor. Pero esto no es un Osmium Compresor, ¿no? O sí. No. No tenemos Osmium Compresor. ¿Cómo se hace el Osmium Compresor? Osmium Compresor. Adiós. Vale, se necesitan unas cuantas cosas. Pero yo creo que se puede llegar a hacer. La cosa es que no sé si hoy. Y luego, a ver la... Glowstone... Glowstone Ingot. No, Glowstone Ingot no. El otro. Usos del Glowstone Ingot. En un Crusher... No. ¿En serio? ¿Es solo Glowstone Ingot? No, es que tiene Glowstone, tío. Oh, vaya. Ahora te ha ocurrido una cosa. El hamster ya tiene nombre. Osmium Compresor. No se puede poder poner todo en el maldito Osmium Compresor. ¿Qué dices del hamster? Que ya tiene nombre. ¿Qué nombre? Yo tenía una etiqueta y se la he puesto. Así que yo no hay marcha atrás. Me da miedo ir a verlo, la verdad. Lo he decidido yo solo. Pero creo que es... Creo que es un nombre que... ¿Cómo decirlo? A ver. Identifica... O habla de Mundomods 1. Es un nombre que era necesario para recordar a Mundomods. A ver, espérate, 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 espérate. Steel Dust se hace con esto. Coal y Enriched Iron. Es que hay que hacer esto ya. Porque si no... ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Vale. ¿Qué te parece si yo voy buscando obsidiana en la mina que vamos a necesitar? Ah, me parece perfecto. Vale, pues si te parece perfecto. ¿O necesitas mi ayuda aquí arriba? A ver. Basic Infusing. Y ahora estos... Uno, dos, tres. Vale, se está haciendo. Se está haciendo. A ver, enséñame el hámster. ¿Seguro que quieres verlo? Voy a verlo. Venga, vamos. Para entrar es mejor por aquí arriba. ¿Cómo que por aquí arriba? Porque... Sí, porque la madera se vuelve a colocar. Ah, que no se ve a través de los cristales. Claro. Solo lo podrás ver desde aquí. Y es un nombre que... No lo veo. Yo creo que está bien. No lo veo. Tienes que apunt... Para lo que tienes que apuntarle. ¡Oh! Es el mejor nombre del mundo. No sé si... No sé si la gente... Ahí, ahí, ahí. No me deja apuntarlo, tío. Pues baja aquí. Me tiro dentro. Scaffolding. Nuestro nuevo... Nuestro nuevo hámster. Bueno, no. Para los amigos es Scaff. Scaff. Nuestro viejo hámster. Así se llamará. Y ya está. Y cómo mueve la colita, ¿eh? ¿Te has fijado? Lo que no entiendo es por qué... Creí que lo habías matado. No, hombre, no. Creo que no tiene espada, lo te iba a destruir. Era el fin de mundo. Pero que quiero dejarlo aquí. Ahí. ¡No! Mi espada. Vale, ahora. Es que quería que estuviese aquí. Ahora tengo dos mascotas. Es que... Vale. Pues ya no. Ya no, Carlos. Parece que no. Hemos decaído. A ver, esto ya se está haciendo. Vale. Uno, dos, tres. Y luego uno, dos, tres. Nuestro querido amigo Scaff. Un ídolo. Vale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí. Y aquí lo coloco. Con esto haré un poquito de steel. Y nos podemos hacer unas espadas de steel para terminar. Porque así vamos a ir chetadísimo. ¡Uh! Vale. Podría ser muy épico eso realmente, ¿eh? Eso estará bien, estará bien. Sí, porque es que ahora mismo solo con la espada esta saco 1,6. Y la ruina. Entonces, a ver, tenemos ya por aquí un poquito de steel dust. Que creo que ya se puede meter directamente aquí. Sí, efectivamente. Y por aquí tengo los últimos de steel dust. ¿Qué es lo que hace este sonido infernal, tío? La máquina, tío, que no se apaga. Se ha quedado trabada y no se apaga. ¿Qué dices? Se ha vuelto crazy. Nada, no funciona, tío. Está a tope esto, ¿eh? A ver, tin ingot, iron dust. Está todo aquí colocado. Bien, perfecto. Por aquí el oro también lo voy a dejar. Y luego tengo que aprovechar. A ver. El tema es, ya tengo un poco de molten steel. Aquí tengo la hoja de la espada. Y la hacemos. Madre mía. Me está pegando un esqueleto y no sabe lo que le espera. Porque cuando Arctic me dé una espada que está haciendo. O bueno, cuando Arctic venga con la espada que está haciendo. Por dicho. Va a flipar. Va a flipar. No he colado, ya lo vi. Desde el principio. No lo planteé bien. Oh, no me deja hacer lo de oro. Oh, vaya. Voy a tener que hacerlo de hierro, pues. Quiero encontrar algo épico en la mía, tío. Pero no. Y luego... A ver, ¿de qué puedo hacer el palo? El palo lo voy a hacer de madera. Ya está. A ver... A ver... Tools... Partwilder... Un palo... Ostras, no tengo madera. Ah, sí, 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 sí. Vale, ya está. De hecho, ni esto no hace falta. Ah, sí. Buah, se me ha ocurrido una idea genial. Vale, ya está. Y ahora, básicamente, puedo ir a la Tool Forge. Y puedo colocar esto. Esto. Y esto. Y tengo mi espada de Steel. Que con esto voy a sacar... Ah... ¿Por qué no sale igual? 8 de Attack Damage. 6 de Attack Damage. Bueno, no he subido un montón, pero... Pero no lo saben, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que sí. Vamos a imaginarnos. A ver, que hay modificadores que en teoría añaden más... De esto, ¿no? Sharp. Se hace con el cuarzo. El cuarzo es súper importante, realmente, ¿eh? Cuarzo, 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 cuarzo. Amigo, cuarzo... ¡Oh! ¿Qué pasa? Lo que he encontrado, amigo. ¿Qué? ¿Qué has encontrado? He encontrado diamante. ¿Qué dices? ¿Más? Sí, sí, mira. Espera, ahora te haces TP. Para que lo veas. 82 de 144. Necesitaría más cuarzo, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Ahora al menos tengo 10,66 de ataque. Mira, te puedes hacer TP si quieres ahora. A ver. Me hago TP. Barra, TP, Articraft, Carlos, Castle. Mira, yo venía plácidamente minando y entonces en el mapa he visto que había lava y he dicho ¡Uah! Voy a ir a por esa lava porque necesito obsidiana. Entonces, jugando estaba encima, he dicho para abajo. He tenido varios errores con el shift, como puedes comprobar aquí. Y entonces, bajando, bajando, he encontrado la lava. Pero, tranquilo, seguro. ¿Por qué se fía de mí? Pero aquí en la lava, mira lo que había. ¡Oh, diamantito! ¡Oh, sí, chaval! Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a ver que no ocurra una desgracia. Bien, 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 bien. Bueno, ¡oh, cuatro! Bueno, de dos a cuatro no está mal. ¿Lo has picado con el pico del diamante? Sí, ahí está. Con el piquito del diamantito. No quiero estar responsable. Yo tampoco, no he quitado la cuenta. Bueno, pues me la quedaría. Tengo la espadita, eso sí que es lo que me gustaba. Así que, bueno, ya tengo todo lo que quería. Y vamos a dejar por aquí este episodio. Recordad que tenemos un sorteo activo de tres cuentas de Minecraft Premium. Tenéis el enlace abajo en la descripción. Y también que mañana se sube un nuevo episodio en el canal de Carlos. Como digo siempre, esta ha sido Artic y Carlos Kassel. Y nos volveremos a ver antes de lo que crees.